Me gritaron negra, negra, intentando insultar, insultar Me llamaron negra, fea, pero no me afecta eso Ser negro es un orgullo, yeah Qué problema, tienes tú con mi color de piel Si soy negra, pero sangro rojo también Qué problema, tienes tú con mi color de piel Si soy negra, pero sangro rojo también Vengo del sitio más lindo del mundo Es evidente, es evidente Envidias mis labios, mis curvas, mi flow Es evidente, es evidente Qué problema, tienes tú con mi color de piel Si soy negra, pero sangro rojo también Qué problema, tienes tú con mi color de piel Si soy negra, pero sangro rojo también Muchas personas no saben que todo ser humano Viene de la persona negra Porque la humanidad empezó en África Gracias, gracias 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 Gracias, gracias